Sequencia de ignición 6 5 4 3 2 1 0 He pasado la noche en el fuerte y la verdad que ha estado muy bien, muy divertida Haciendo la ovea por la noche, estamos aquí alrededor del fuego Y nada, la noche pues un poquito fría Nosotros hemos tomado una furgoneta, estamos pensando en ponerle unas ventanas climaliz de esas Para no pasar tanto frío Pero nada, muy bien, la verdad que muy bien Muy interesante